Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles una temperatura variable entre los 11 y los 25 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia del 40% y viento en dirección del este de 15 kilómetros por hora. El Marqués, mínima de 10 grados y máxima de 23, con cielo nublado, sin probabilidad de lluvia y viento en dirección del este de 11 kilómetros por hora. Tequisquiapan, mínima de 7 y máxima de 26 grados centígrados con un día nublado y una fuerte racha de viento en dirección del noroeste de 38 kilómetros por hora. Amelco de Bonfil, la temperatura será variable entre 5 y 20 grados centígrados, con un 40% de probabilidad de lluvia ligera y viento en dirección del noroeste de 15 kilómetros por hora. Para los próximos días, jueves, mínima de 10 grados y máxima de 25, con una probabilidad de lluvia del 30% y viento en dirección del suroeste de 16 kilómetros por hora. Viernes, cielo nublado, con temperatura variable entre 10 hasta 25 grados centígrados y una racha de viento débil en dirección del suroeste de 10 kilómetros por hora. Sábado, la temperatura oscilará desde 11 hasta 23 grados, con una jornada con cielo nublado, pero sin posibilidad de lluvia.